Durango, Durango, nene, oye, ¿qué es lo que? Los real con los reales, aquí no hay feca. Los menores que yo tengo son pura manteca. A los sapos que se viran se les dio su pepa. Son tigres de mentiras que no tienen yeca. Los real con los reales, aquí no hay feca. Esta noche salimos a romper la discoteca. Los real con los reales, aquí no hay feca. A los sapos que se viran se les dio su pepa. Baja pa' allá. La metió. Pegao, 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 pegao. Pegao, pegao. Ya, el tigre. Pegao, pegao. Es porque él se devuelve. Y esos 5 segundos no se acaban A los El Diablo 10, 6, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No, cállate Sin falta medio, sin falta Sin falta medio, sin falta Sin falta medio, sin falta Esa es la prueba Esa es la prueba Oh Esa es la prueba Esa es la prueba El Diablo El Diablo Pero Los truenos siempre han notado que son El Diablo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tirón? ¡Avájate! ¡Cuatro minutos! ¡Cuenta segundos! ¡Míralo atrás! ¡Cuatro minutos! ¡20 segundos! ¡Y siguen pegados! ¡La cortina es hecho! ¡No, no! ¡No cayó! ¡Escúchalo! ¡Pase! ¡No! 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 ¡ ¡Vamos allá, coño! ¡Albis! ¡Albis! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!